El triunfador de, gran hermano, Marcos Ginoukio, ha emprendido un viaje a Europa debido a compromisos laborales, y recientemente fue visto en Frankfurt, Alemania. Durante su estadía, el joven decidió disfrutar de una tarde diferente montando a caballo, compartiendo varias fotografías en sus redes sociales que cautivaron a sus seguidores. En su publicación, Marcos Ginoukio acompañó las imágenes con la descripción, tarde diferente, generando elogios y comentarios positivos de parte de sus fanáticos. A continuación, algunas de las fotos que compartió, el primo, en su cuenta de Instagram. Los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar, reflejando la diversidad de reacciones ante las fotos del joven. Preocupado por las que se les cuelgan jajaja. Flacha, primo. No sabía que estaban grabando otra temporada de, Pasión de Gavilanes. El cambiazo salteño. Ay, ¿qué me está pasando? Sos un príncipe Marcos. Ya está confirmado. Como podés ser tan divino, reclmente parece que eres el protagonista de una película. ¿Quién es ese hombre? Quiero que sepas que sos definitivamente el amor de mi vida. Ya no sé qué hacer con vos en serio te digo. A Marcos, qué alegría. Seguí disfrutando, te amamos. Este nuevo episodio en la vida de Marcos Ginoukio ha generado una vez más el interés y el cariño de sus seguidores, quienes celebran sus experiencias y expresan admiración por su personalidad auténtica y su trayectoria desde su participación en Gran Hermano.